5. Esta temporada ha sido un tanto diferente para los monarcas ya que solo han estado dos o tres días juntos en Palma. Te contamos el motivo. Como es tradición cada año, los reyes Felipe VI y Leticia Ortiz disfrutan de sus vacaciones de verano en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. 5. Sin embargo, este año ha sido un tanto diferente debido a la inusual agenda que han tenido los monarcas durante las últimas semanas, al grado que han pasado pocos días juntos. 6. A diferencia de otros años en donde el jefe de la corona española y su esposa se dejaban ver pasear seguido por las calles de la isla Balear, junto al resto de la familia real, en esta ocasión han sido apenas un par de veces las que han sido fotografiados juntos y con sus hijas. 6. La principal razón por la que los reyes de España han tenido muy poco tiempo para pasarla juntos en sus días de descanso en Palma se debe precisamente a los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que durante las dos semanas de la justa deportiva los miembros de la Casa Real se turnaron para viajar a la capital francesa y apoyar a sus atletas. 7. De hecho, las primeras en comenzar esta tarea de representar a la corona fueron la princesa Leonor y la infanta Sofía, mientras que a los pocos días tomó el relevo su madre, la reina Leticia, lo que ello hizo que Felipe se quedara sin su mujer en Mallorca. 8. Después de Leticia, tocó el turno del monarca para viajar a tierras parisinas y alentar a la delegación olímpica española. 9. Por lo que tras este cambio de estafeta, la consorte se regresaba a Palma mientras su marido estaba en Francia. 10. Todo ello ha generado que los reyes hayan pasado solo tres o dos noches juntos en Maribén, lo que también ha desatado rumores de una posible crisis en su matrimonio. 10. Además que tampoco se ha llevado a cabo el posado familiar que tiene lugar cada año en el palacio, por lo que este cúmulo de situaciones ha derivado en que varios piensen que el rey Felipe y Leticia estarían separados y que su matrimonio no se encuentra estable. 11. Algo que en definitiva no tiene sustento alguno. 11. Algo que en definitiva no tiene sustento alguno.